Te busqué debajo del colchón y en el polvo de la habitación Te busqué con un ordenador y con la antera del televisor Te busqué en el corazón y allí estabas tú en un ritmo Te busqué en el corazón y en sí te volví Te busqué en el corazón y allí estabas tú en el corazón Donde respeto en cada mirada que imaba el rol de vivir Como un cuento de comada y seco el taro seco el humor Por cada persona confetada ya no me quieres como yo Como el amargo del comelo la resaca del alcohol Así me suena tu canción